Señor Jesús Hemos venido a alabarte Y a exaltar tu santo nombre Rey de los siglos Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé solo Camina conmigo Cuando me sientas solo Sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance Para creer que estás aquí Y cuando mi enemigo Me quieran destruir No me dejes caer Jesús Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé solo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Me quieran destruir No me dejes caer, Jesús Camina conmigo Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Suave, santo, maestro Y con esta unción poderosa Llevamos música Solo para ti, Jesús Camina conmigo 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 Camina conmigo